Un allanamiento a un centro de reclusión transitorio de Río Negro permitió la incautación de múltiples elementos prohibidos. En el operativo se decomisaron 88 celulares, un portátil, dos USB, por lo menos 60 armas cortopunzantes, medio millón de pesos en efectivo, 11 botellas de licor y 1.110 dosis de marihuana, entre otros elementos. En esta tarea de hacer los controles y registros a los internos que tenemos nosotros en las diferentes cárceles en los municipios, y de igual forma vamos a hacerlo también dentro de las estaciones de policía donde tenemos detenidos. El alcalde de Río Negro advirtió que este allanamiento había sido solicitado en tres oportunidades, desde el Consejo de Seguridad que realizan constantemente en la alcaldía. Que se aumente la seguridad y que obviamente se mantenga la presencia permanente allí para evitar que sigan sucediendo estos actos que no están de acuerdo con los reglamentos del centro de reclusión transitorio. En la actualidad, en este centro de retención transitorio, ubicado en el oriente del departamento, hay 180 detenidos. ¡Gracias!